Y muy buenas, que tal, como estáis chicos, bienvenidos a otro vídeo más Bueno chicos, cuando estéis viendo este vídeo, seguramente sea el miércoles 21 de julio, vale Ayer, aunque bueno, estoy grabando este vídeo a día 20 Fue el día nacional, la fiesta nacional de Colombia, vale Un país al que yo le tengo muchísimo cariño, tengo muchísimos seguidores Y son de los que más apoyan, entonces estoy en la obligación de hacer una reacción al desfile militar que hubo ayer Y bueno, más que un desfile, fue una especie de acto tradicional, como podríamos entender aquí No fue tanto un desfile, vale, por motivos obviamente del COVID y de seguridad Si veo que el vídeo es muy apoyado, que os gusta mucho, reaccionaré a otro desfile de otro año Para que podamos ver también medios terrestres, que creo que en este no tomaron parte Entonces bueno, lo dicho, felicitaros a los colombianos por vuestra fiesta nacional El día de la independencia, la independencia obviamente de España Pero bueno, quería resaltar un acto, más bien un episodio histórico de aquí de España De cohesión, de hermandad entre España y Colombia Como fue la gran batalla de Cartagena de Indias Donde básicamente el imperio español humilló al imperio inglés Y fue también, y en gran parte también gracias a los colombianos Bueno, de aquella época, que obviamente todavía no eran colombianos como tal Pero era la gente que formaba la antigua Colombia, vale Así que, haciendo aquí este pequeño apunte, vamos a ver el desfile de este año Yo alcancé a verlo en directo un poco, vale Pero bueno, he esperado a que terminase para ver un poquito más los mejores momentos Y no vernos dos horas de desfile Así que dicho esto, vamos a empezar con el vídeo Vamos allá Bueno chicos, primera cosa espectacular que estoy viendo Y es el tamaño de estas banderas O sea, nunca he visto semejante mástil en una bandera Quizás el que más se le acerca es el que está en la Puerta del Sol No, en la Puerta del Sol no Puede ser, puede ser No me acuerdo ahora exactamente dónde está Pero bueno, hay uno en Madrid que quizás se le parece Pero ya digo, este es sin duda el más grande Es una auténtica pasada Fijaos aquí el tamaño de la bandera del mástil Comparado con la de los soldados que lo custodian Son banderas enormes Aquí vemos la banda de guerra Como siempre van abriendo el desfile Y marcando el paso con los tambores Están muy bonitos estos desfiles de época Casi todos los países Entonces, el otro día veíamos a Uruguay También abrían así Con la banda de guerra Y con uniformes, bueno, pues de épocas ¡Wow! Vale, esto sí que no lo había visto nunca O sea, lo de cruzarse Lo de hacer, digamos, estas No sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Pero estos trucos, no, a ver, no se llamaría así Estos son movimientos de orden cerrado Que en específico tiene la banda de guerra de Colombia Pero nunca lo había visto en un desfile O sea, sí que lo tengo visto, por ejemplo En partidos de fútbol americano Y así que las bandas de música de allá Hacen como, ya digo, no sé si llamarlo Piruetas, trucos Básicamente enlazarse, cruzarse Está muy vistoso esto No sé, no sé, no sé O también estos uniformes espectaculares A mí me encanta el blanco Me estoy fijando aquí en estos Que deben de ser de la Armada de Colombia Y son espectaculares Pero los de delante también son preciosos Y además me gusta el La prenda de cabeza El gorro, el tocado Como queráis llamarlo Pero, pero wow Me encanta cómo combina Sobre todo el negro con el blanco Son unos uniformes muy vistosos Muy llamativos Lo que sí que me llama la atención También es que formen con la band O sea, con la bandera No, perdón Con la mochila Como de época también Fijaos que la escolta de la bandera Es muy grande Normalmente suelen ser dos o tres personas Ya no solo en España Sino en prácticamente todos los países Pero aquí es una escolta Bastante grande Y formada por oficiales No sé si es que lo han hecho así A posta Para el acto O si es que habitualmente es así Pero veo que es una escolta muy, muy grande Están rindiendo honores al presidente Wow Los kafir, ¿no? Estos son los kafir colombianos Y una formación de ¿Cuántos son? Siete Siete kafir Ah, vale Esta es una patrulla acrobática Estaría bien que Que hicieran la La bandera de Colombia Con humo Con el humo este que Normalmente echan Bueno, los cazas Que son de patrullas acrobáticas Aquí España también Cuando es el desfile del 12 de octubre Los aviones hacen una pasada Y dejan el El color de la bandera En el aire Con humo Aquí en España Por ejemplo, este momento Cuando hacen la pasada los cazas Es muy emotivo Porque Justo están haciendo el acto A los caídos Y rinden una salva de honores A los caídos Y cuando suena la salva Pasan inmediatamente los cazas Dejando la bandera Y se ve Se ve muy bien Este Aquí en España Es un momento Ya digo Muy emotivo Cuando hacen la pasada los cazas Veo también por los uniformes Que me imagino que estarán Representaciones, delegaciones Y también por los banderines De distintos cuerpos y ramas De las fuerzas armadas colombianas Pero aún así se ve O sea, se ve La banda de guerra Se ve enorme Y las unidades de la fuerza Que están Bueno, pues Haciendo el acto Son muy pequeñas En comparación con la banda Esto es algo bastante curioso Ahí se van los caídos Bueno, pues Como hemos visto Un acto bastante Bastante austero No muy grande En proporciones Ya veíamos que la banda de guerra Era casi todo Pero bueno Ha estado bien Es un acto bonito Yo, como digo Lo acercé a ver algo En directo Ha sido Más que un desfile Ha sido un acto militar Por lo menos aquí Como lo entendemos En España Y sí que es cierto Que por ejemplo Por lo que he visto Es bastante parecido En su formato A los de España He visto entrega De medallas Y con decoraciones También Que aquí no lo hemos podido Ver en el vídeo Pero como digo En directo Sí lo he visto Entonces bueno Ha estado bastante bien Dentro de lo que cabe No hemos A mí me he quedado Con ganas De ver más cositas Sobre todo vehículos terrestres Y así que es lo que más me gusta En los desfiles De este tipo Pero bueno Ya digo Si es muy apoyado este vídeo Pues buscaré otro de otro año Del 2019 Seguramente Y ahí lo Ahí lo veremos todo Sí es cierto Que a mí por ejemplo Me gustan más estos actos Un poquito más sobrios Más serenos Más Incluso más pequeñitos Pero bueno Más manteniendo Una serenidad Y un Una pulcritud Bastante Bastante tranquila Y bastante Un acto Tranquilo En líneas generales Porque he visto Otros desfiles Y otros desfiles De Colombia De otros años Y era un poquito más Estilo Más que desfile Era exhibición ¿Vale? Exhibir los medios Materiales Y humanos Que a ver Está bien Pero digamos Que es otra cosa ¿No? Yo el desfile Lo entiendo como otra cosa Un poquito más parecido a esto Está muy bien Los uniformes Se ven espectacular En los uniformes No sé si son uniformes de gala Entiendo que no Porque ahí veíamos un general También brevemente Ese si parecía llevar El uniforme de gala Del ejército Creo que era del ejército Por el color Pero bueno Eran uniformes de época Creo Y se veían espectaculares O sea A mí me encanta el blanco Es mi color favorito Y los uniformes blancos Para mí son Vamos Impresionantes Y la verdad es que Estos todos eran muy bonitos Bueno Como digo Ya me repito ¿No? Un poquito Un acto tranquilo Pequeñito No pequeñito en tiempo Porque era un acto Bastante largo Duró como dos horas Cuarenta Más o menos O sea Un acto bastante Bastante largo Pero pequeñito En proporciones Tenéis que entender Obviamente Que por la situación Bueno pues No se puede hacer Mucho más Veremos también El de España Este año A ver A ver cuán grande es Por ejemplo El del año pasado Fue así parecido a este Aquí en España O sea que Bueno Esperemos que este año Se pueda hacer un poquito Más Y nada Simplemente Como dije antes Al principio Espero que Hayáis disfrutado Ya porque cuando Estáis viendo este Vídeo será un día Después Hayáis disfrutado Lo hayáis pasado bien Sé que Colombia También acaba de vivir Unos momentos Bastante convulsos Que tampoco me voy a meter Porque no sé mucho De la situación La verdad es que No me he informado mucho Mr. Jose Y así nos iba contando Un poquito Cómo estaban las cosas Pero bueno Espero que ya esté Todo un poquito mejor Más calmado Y que ayer Dentro de lo que cabe Hayáis podido disfrutar De un día tranquilo Para conmemorar Bueno pues La independencia En este caso De Colombia Y conmemorar El orgullo De ser colombiano Y las cosas buenas Celebrar obviamente Las cosas buenas Que tiene el país Pero también Darse cuenta De los defectos Que yo Estos días De fiestas nacionales Yo por lo menos Me lo tomo a reflexión Cuando es el de España También me lo tomo a reflexión Que cosas buenas Tiene el país Que cosas malas Que grandes hazañas Se ha conseguido Como decía al principio La batalla de Cartagena Cartagena de Indias Es algo que liga A los españoles Y a los colombianos Muchísimo Yo por ejemplo Es uno Quizás uno de los momentos Históricos Que más destacaría De España Y Colombia Jugó un gran papel En ese momento Así que también Estoy muy contento Por los colombianos Son un pueblo guerrero Lo han demostrado A lo largo de la historia Y nada No me enrollo más Simplemente Espero que lo hayáis pasado bien Que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad vuestro like Suscribiros Y como digo siempre Un saludo a Autos Máquinas Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!